Nos va a permitir desarrollar una nueva ciudad, nos va a permitir la oportunidad a las familias que llegan a la ciudad de Neuquén, de todos los rincones del país y de cada país elimítrofe y de otros sectores a tener un futuro. En esta provincia tenés un futuro y lo haces a través de la puerta de entrada y el lugar que elegís para disfrutar y transitar en el crecimiento y desarrollo de tu familia que es la ciudad de Neuquén. Y por eso es muy importante. Neuquén se está desarrollando, es la ciudad que más crece, que más se desarrolla, el 60% son jóvenes. Estamos incorporando 8.000 lotes con servicios, un parque nuclear, un parque solar, 8.000 hectáreas que es un 60% más de la superficie que hoy tiene la ciudad. 12.000 hectáreas tiene la ciudad, estamos incorporando 8.000 hectáreas, un 60% más. Es una nueva ciudad que comienza a transitar, a desarrollarse. Así que estamos muy contentos, profundamente emocionados, porque se trabajó muchísimo.